Bienvenidos una vez más al canal, terminamos entonces el día de hoy con las informaciones Ha sido un día simplemente manejando todo lo que se va a venir para la temporada número 4 Por lo tanto, otro video cortito yéndole grande Ya pueden entrar al juego y probablemente primero que nada vean como les coloco en pantalla Ya la confirmación de la segunda noticia con relación al especialista u operador que vamos a tener La colmena dentro de la temporada número 4 arrancando el primero de marzo este domingo Por otro lado, ya tenemos un par de eventos nuevos, nada demasiado espectaculares Simplemente dando algunas skins nuevas dentro de lo que son los eventos semanales Ya pueden entrar a hacer las misiones, yo creo que lo más interesante aquí vendría siendo simplemente Conseguir las cajas de batalla para ver si con algo de suerte pueden conseguir algunos de los personajes gratuitos Entre otras cosas, nos vamos al título de este video Probablemente ya llega una excepción muy grande para la temporada número 4 Por lo menos así lo veo yo Ya nos están colocando el nuevo mapa solamente como un evento especial Es decir, no va a estar en el modo rankeado y ni siquiera lo podemos seleccionar como el resto de los mapas activos dentro del juego Para luego jugarlo con nuestros amigos, con diferentes modos, no Simplemente nos vamos a ir a los eventos especiales Eventos especiales me refiero al Pro Home o Palos y Piedras Que son por lo menos lo que tenemos actualmente activos dentro del juego Allí cuando entren se van a dar cuenta que tenemos bloqueado el mapa nuevo Traducido al castellano le colocaron jaula Y bueno, es un poquito decepcionante porque Sí, lo vamos a poder jugar, lo vamos a poder experimentar Pero nos va a estar obligando probablemente a jugarlo simplemente en modo juego por equipos Y ya Me imagino que habrá algo que quiera testear pero de igual manera creo que le saco un poquito el hype que tiene este mapa Si lo van a estar introduciendo de esta manera Espero que no dure muchísimo como un evento especial y lo dejen de forma permanente Que es lo que queremos todos Ya que este es el único y primer mapa creado exclusivamente para el CodeMobile Y por último les voy a estar colocando en pantalla lo que vendría siendo la confirmación también del operador El nuevo operador que vamos a tener en BR para darle un poquito más de movimiento también al BR Que por cierto está subiendo cada vez más la competitividad y la dificultad para poder subir entre las ligas En este caso este operador a muchas personas no les gusta A él particularmente parece que es totalmente inútil en la mayoría de los casos Le podemos sacar algún tipo de ventaja por ejemplo si nos metemos en alguna casa O nos metemos en algún tipo de edificación Y coloquemos esta trampa detrás de una ventana o detrás de una puerta Para ver si un jugador que entre de forma descuidada Simplemente quede allí atrapado y lo podamos eliminar sin mayores complicaciones O diferentes situaciones muy puntuales en las cuales podremos utilizarla Pero la pregunta siempre va a ser ¿Realmente vale la pena dejar de utilizar otro operador que tenga cualidades mucho más eficaces A la hora de estar jugando y utilizar este en particular? Yo no lo creo De igual manera por supuesto hay que utilizarlo Hay que esperar que salga Espero sus comentarios en la parte de abajo De que opinan sobre este operador Si les da algún tipo de hype O como lo utilizarían ustedes dentro del mapa Y cerramos este video con una decepción que a mi particularmente La verdad es que no me lo esperaba No sé, me dirán incrédulo Ustedes saben que yo siempre estoy esperando lo mejor de este juego En este caso ya sabíamos que se venían algunas skins nuevas Y teníamos esperanza de que esta M4 Y sí, tenemos millones de skins para la M4 Pero esta en particular me parecía una salvajada La M4 se ve excepcionalmente espectacular Y lastimosamente ya la colocaron dentro del juego de forma paga Y de forma paga en estas cajas que ya sabemos que tenemos que gastar como 50 dólares Más o menos Dependiendo de la suerte Más o menos dinero Para poder conseguirla Es una decepción Solamente los jugadores que tengan mucha disponibilidad económica la van a estar consiguiendo Pero bueno, díganme en la parte de abajo en los comentarios ¿Qué opinan? Con esto cerramos ya creo que toda la información referente a la temporada número 4 Antes de que arranque el primero de marzo Así que ya simplemente me dedicaré a subir algunos videos de gameplay Hasta que llegue la temporada y podamos abordar el nuevo contenido No olviden compartir si les gustó No olviden pulverizar el botón de like Cuídense y nos vemos en el siguiente video Chau chau